o sea la gente tiene que aprender en la vida que hay un momento en el que se gana y un momento en que se pierde cuál es tu dolor con davicada no con davicada no tengo ningún problema lo que pasa que estuve así de ganarle bueno pero el que sabe sabe y el que no que haga la fila él sabe sus hundos de la salsa pero esa revancha la tenemos en el básquet vamos diferente hay de la vida vida de ahora que quien tengo enfrente al que vivió esa primera etapa de éxito que hay de nuevo en ti que de diferencia podemos apreciar en tu arte y en ti como persona que soy papá eso te cambia eso me cambia completamente porque automáticamente acudí a la música busqué la disciplina y la disciplina es una una total mantención mental que logra mantenerme firme en cuanto a lo que es personalidad y estatus pero lo que cambió mi vida fue mi hija mi hija nació el 15 de este mes y para mí ha sido algo como te digo no sé explicarlo porque ahora que lo estoy viviendo me entiende pero es algo bien fuerte no es el salir desde abajo y tener lo que quiero no es vivir mis placeres de que de querer comprarme un vehículo no 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 es como querer vivir para ella yo soy egoísta con ella egoísta porque te quiero exclusiva dile tú te noto molesta quieres ver lo que hago yo a cada hora te volviste toda una empalagosa nice oye veo que te emociona mucho eres obviamente como acabas de decir eres un padre nuevecito te ha gustado la experiencia quisieras tener muchos más bueno yo estoy optando a tres no el promedio para que va a tener su par de hermanito o hermanita que estás promocionando que podemos seguir esperando de ti david bueno en diciembre inicié con un con un tema que se titula cuando tú me besas y por experiencia de juan miguel parra se hizo automáticamente otro relanzamiento que se titula tú no eres la buena la cual estamos promocionando ahora mismo y entiendo que es el tema que debió lanzarse desde antes porque ha tenido una gran aceptación de todos los fanáticos gracias a dios y las personas que no estaban están ahora enfocados en cuanto a todo lo que estoy brindando ahora en esta nueva etapa si crees que te estoy engañando con alguien ese alguien estoy engañando contigo si piensas que paso a tu casa muy tarde es que antes con ella tengo un compromiso me encanta muchísimo todo lo que está pasando con estas dos canciones nuevas que he lanzado fiestas conciertos giras vienen giras claro que sí ahí tenemos pendiente primero la de estados unidos con dios delante en octubre estaremos ya promocionando eso y en febrero estaremos ya promocionando lo que es europa con dios delante redes sociales para seguir a david cada en facebook david cada music con cada kilómetro david cada music cada kilómetro y en instagram tenemos david cada rd es muy claro el mensaje contarte me da mucha pena tu no eres la buena david a ver si es verdad que tu eres tan bueno en la música como en el vaquebol en la alta gracia y en herrera me dijeron que tu eras como medio maco vamos a ver si tu metes mano aquí es cierto hasta vitillero vamos a darle vamos a ver vamos a ver como tu eres el invitado te deje ganar seguimos vamos a ver